Viene, ¿pa'nde vamos? Marga, Bruce Vamos para Un sitio de relax Para la gente El mío era el colorero, era la mierda ese Pararé nada más, tío de puta Y dije que va a arreglar No hay pedo, déjame, vamos para el building de atrás Tiene mucha gente para acá Ni idea Maltazao Maltazao, pongo cuatro equipos Maltazao No, dos equipos Oh, tengo un tipo aquí conmigo, Bruce Sí, sí No hay pedo, yo entré primero Cúmetelo, Bruce Cúmetelo, cúmetelo Está bien bajito, está bien bajito No hay pedo, déjame, te lo estoy fucking diciendo Ojito, ojito Escucho como... Tengo más vaso, güey Tengo otro aquí Tengo otro aquí, Bruce Voy, voy, voy Lo escucho que sale como para afuera Está la ventana, está la ventana No, 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 él está ahí Oh, shit Yo pensé que le podía dar la ventana Dale Qué buena Oye, pero va a él Tú le dices está ahí y llega ahí No sabe ni dónde está, pero llega El tipo está cabrón Un radar Era otro equipo, era otro equipo Ponte trucha Mierda, me cago en la hostia Cogí un icono bono binocular Fuck No quiero ponerme cabra Déjame mal paso Es verdad, esa es la nueva mala mía Ponte cabra Vamos para afuera a pelear Ponte cabra, déjame Ahorita me pongo cuatro Me voy a poner esto ¿Dónde puchamos? ¿Para la derecha o para el centro? ¿Para la derecha o para el centro o para adentro? Cabrón Güey Este lobo Dime cabrón Marica, qué maldito Vamos para la derecha Vamos para la derecha Cabrón Me cago en mi cara Por el dato que aquí nos metieron la charra Acá el día, mira Sí, sí Qué diablo Le metieron la charra a este cabrón Escuchate esa mierda Aquí está la escopeta nueva, mira Oh, yo necesito la misión de eso Cruz Yo necesito la misión de eso Las balas, aquí están Ven para acá Voy a soltar un M4 Pero solo tengo 30 balas De aquí Cabrón, qué vergas De balas ahí Necesito mochila, cabrón Yo quiero mochila ya No, no te duermas No te duermas Era otro equipo 100% Yo soy más sólido de la hostia Pero y Dermel, Dermel Usa los audífonos al 100% y nunca escucha Con tuido olvidamos Dermel, estás cabrón Y que blotando es el el oído Yo creo que yo no uso todo el informe Hasta que le pitan por la noche Dímelo Jeyron Pablo Me diqué durmiendo Dándolo disparo Ahí está, ahí está Ahí está Ay, che, te llevaron al Randy Aquí se puede entrepar en techos Que tú sepas, Dermel Estoy contigo, bye Enfrente de ti, bye Conmigo aquí Sí Ahí enfrente Veámonos Le di un poquito a ese Toma, tomo, tomo Está aquí Está bajito, está bajito Viene otra izquierda, Dermel Por detrás Muerto, muerto Ponte pobre cabra, Dermel Ponte cabra, va Te estás dando el culito ahí Loco Sí, sí, sí Oh, el Randy Activate Me voy a poner a hablar de eso, cabrón Cabrón, gracias por acordármelo Deja de lutear, maldito Sí, cabrón No, pero bebé no, no es así Sí, no, no Estaba luteando de verdad Pero no caí en cuenta Que andábamos con Randy No se lo diga a nadie, cabrón Habla bajito Eso es nuevo, eso es nuevo Toma Está pasando Randy, ahí está un first save Yo tengo Bruce No, no, le tiré Al Randy Porque se veía medio apendejado Allí, quedó aturdido De ese cantazo que cogí Se resbaló Tío de puta Todavía está recuperándose Está botando el golpe Mierda, cabrón Era un bot El chico Pero ahora es que oficiaron Ustedes tienen mira Para esa dirección hay un tipo Pero más lejos Mucho más lejos Como por del círculo No estoy seguro Sí, sí, está corriendo derecha Dos tipos, dos tipos Voy a correrle de frente Ellos vienen hacia nosotros Un par de árboles más para el frente Pues los veo, ¿eh? Sí, sí, sí Vienen activos Vienen activos Pero estos no eran los que escuchábamos So, aquellos tienen que estar Ah, mierda Aquí no se puede Está abriendo uno derecha Aquí no se puede brincar y curar Fuck Tiene de frente Derecha en la calle Ese lo matamos Lo vas a tirar Me están buscando a mí Me están buscando a mí Por ahora El otro está en este árbol Era aquí Qué susto, cabrón Tú lo clavaste con ese ángulo Buena Cabros ¿Dónde está el otro? Izquierda No lo veo, cabrón Está aquí Está acostadito mi marca No, lo veo, lo veo Lo tumbé, lo tumbé Va a tener para revivir, ¿eh? Oh, shit, motherfucker Del lado de Báez Del lado de Báez Me tiran De esa área Cabros Sí, sí Yo cruzo ahora Hasta el 13 Oh, lo veo ¿Dónde está? Mi marca, Báez Voy a cruzar a Báez Espero que no me metan un headshot Están por mi marca Otro árbol más adelantito de ese Van a venir Van a venir bellaquitas para acá Cabrón, tengo un ángulo Pero no confío en mi Tumbaron al Padawan otra vez Están puchando Están puchando Están puchando River rápido Oh, me tienen ángulo Alguien por la izquierda Me tiene ángulo por aquí Alguien por aquí me tiene ángulo Si lo puedes joder Clava a ese Y yo clavo a esto Si clavas a ese Yo clavo a estos Cabrón Ya, ya me enseñé Ya me enseñé Así te muerdo la piedra Vale, la piedra Va otro Por piedra amarilla Hay dos Piedra amarilla y dos Voy a coger ese Piedra amarilla Piedra amarilla Oh, otro me tiró de más lejos Buena granada Otro me tiró de allá Otro me tiró de allá Amarillo nuevo De ese ángulo De ese ángulo Había un humo ahí No lo pude coger Voy a pegarme para allá Ellos tienen que rotar Para la izquierda Yo me lo imagino En la verga de las casas Allá Oh no, están corriendo Por la calle Después de estas torres Están subiendo Están subiendo para allá Para el carajo Para las placas Para allá están subiendo Parece que son dos equipos No sé si esos tiros son a ustedes Vi dos cruzando calles Y ese está Zumbando caliente Mira, uno se paró aquí En ese árbol Están alertas ya Para nosotros Hay que cruzar Nos van a tirar feo Estamos cruzando Yo voy a seguir para allá Ya hay uno bien arriba Hay uno bien arriba Tico Oh, hay uno bien cerca Llegó con ustedes, bros ¿En mis placas? ¿En mis placas? Oh, lo veo, lo veo Lo veo, digo Vaya, ayúdale, ven Le va a piquear a la izquierda Sí, sí Está aquí, está aquí En esta En esta hora conmigo Oh, piqueó por la Qué fresco, cabrón Lo tomé Buenísimo, buenísimo No esperaba que piqueara por ahí Van a tener que pelearla Es mi primer Si quieres me cargas para aquí Me cargas para aquí Espera, espera, espera Van a piquear 100% Cubre ese pique ¡Diablo, cabrón! Tú eres el médico Me reviví en dos segundos Está al otro lado Voy a arrochar Voy a arrochar Oh, shit Esa es más cerca Tiro granada Buena, buena Está loco, eh Buena, cabrón Ese médico Tico de puta Me reviví en dos segundos Qué carajo es ese Tenemos que ir para atrás, bros Vamos a subir a matar Los de arriba Aquí va a salir Gente de las caras Sí, los de arriba Los matamos bajando Pero tiene que ir ya Porque ya van a bajar Cabrón No lo esperamos Si quieres Como quiera No sé qué tengo Que me está jodiendo El inventor Quizás la mira Claro Tiene unas buenas coberturas Ahí Sí Y los de abajo también Los de abajo también Tienen que pegarse Más o menos Ya pueden estar aquí Con nosotros Cuidado Claro Sí Está feo velarlos Cabrón Por esta montañita ¿De abajo? De arriba A menos que nos peguemos aquí Ahí sí que los vemos Clear Sí, ahí sí Nos va a pegar Ellos tienen que estar Por cruzar No tengo visión Acá todavía Por lo menos Por acá No están cruzando Sí, sí Están ahí Están ahí Están ahí Dos, dos, dos Dos bien derecha Cuidado Tengo que recargar Eran dos ahí mínimo Diablo Me regalé Ahí es Otro más Buena, buena, buena Puede ser cuatro pa' cuatro Otra derecha Buenísimo Otro, otro, otro Le di, le di bastante Le di bastante Y uno al fondo Al que está más cerca Le di Así lo tumbó Es cuatro pa' cuatro Cien por ciento Me pegué un poco Hay uno aquí Lo veo, lo veo El de UMP Lo tumbé Lo tumbé Lo tumbé El de UMP En los humos En los humos Estoy tirando granadas A los humos No, no Estoy asumiendo No sé dónde están Un paso Tengo el flan de queso Tengo el flan de queso Tengo el flan y la papa También Está aquí conmigo Al frente de mí Estoy bien bajito Y se corre No más Ese no pelea Es bueno ¡Suscríbete!